Buenas tardes hermanos, mi nombre es Guadaliz Coy de la Iglesia Manda en Colombia. Mi testimonio es acerca de mi hijo Sebastián Hernández, a cual seré de tetasquizofrenia hace siete años, debido a mi hogar disfuncional, por mi pecado y el generacional. De un tiempo para acá mi hijo ha tenido una fijación de verse al espejo, porque una voz lo impulsaba a que se viera, y al verse se veía feo, esta voz le decía que él era un problema, que la gente le decía mentiras, que nadie lo quería, que lo mejor era que se quitara la vida. Yo le decía que esa voz era Satanás, pero él me ignoraba. El 30 de diciembre él me dijo que por favor orara por él, porque esta voz lo atormentaba. Oré, pero no vi resultados. Llamé a mi pastor David para que por favor orara por él, al cual él accedió. Después de que mi pastor David oró por él, mi hijo pudo dormir y estuvo tranquilo desde ahí hasta el día de hoy. Le doy gracias a mi pastor principal por el sacrificio para recibir este poder de recreación. Le doy gracias a mi pastor David por cuidarte las ovejas de mi pastor principal, y le doy gracias a Dios trino por haber empezado ya la obra de mi hijo. Sé que ahora depende de mi obediencia y de mi santificación para ver su gloria. Gracias hermanos. Toda la gloria y la honra sea para Dios trino. Amén.